Yo creo que es un hombre que no se sorprende, el doctor Sigal, el defensor en este caso del denunciante. Pero hay una imagen que lo va a sorprender. Y en breve vamos a ver que tiene que ver con una mujer. En la foto se va a ver al grupo de amigos de Elegante, con una bandera de apoyo al músico. Detrás de esa bandera se vislumbra a Claudia Valenzuela, a su madre. Y al lado de la madre de Lian Valenzuela, de Elegante, una mujer, repito, ¿quién es esa mujer? La foto fue tomada hoy, Rosa Pazzi. ¿Les suena? Rosa Pazzi es la mujer que mencioné ayer, que fue secuestrada también o fue... Casi atropellada. Primero casi atropellada, después subida al vehículo. Voy a tratar de no poner una calificación sobre ella, porque justamente Rosa Pazzi todavía no habló. Sí lo hizo el otro hombre, este empleado municipal, que relató que a punta de pistola fue subido al auto. ¿En qué circunstancias subió Rosa Pazzi a ese vehículo? Y empiezo a sumar datos. ¿Puede ser Rosa Pazzi un giro en esta causa? ¿Qué pasa si Rosa Pazzi dice, Elian me pasó a buscar para aclarar los tantos, en ningún momento me agredió, en ningún momento me obligó a subir? De hecho, el otro hombre, que está preservada de su identidad, el empleado municipal me dijo, Subí, vení Rosita, subí, ¿se conocían los dos? Sí, la información que tengo es que sí, porque Rosa Pazzi sería empleada de este hombre o estaría al mando de este hombre dentro de la municipalidad de Rodríguez. Llama mucho la atención que Rosa Pazzi se haya tomado una foto con un mensaje de apoyo a Elegante. Y en este momento, la información que tengo es que está reunida con la familia de Elegante, con todo su entorno. Y mañana, casi en simultáneo, con Elian Valenzuela, que se supone que va a declarar a las 9 de la mañana, declaración indagatoria, no como testigo. Recordemos, está detenido a pedido de la fiscalía y una decisión confirmada por el juez de garantías. Rosa va a hablar. De lo que diga Rosa, puede dar un giro la causa. Podría beneficiar a Elegante, y ahí sería la palabra de uno contra el otro, del empleado municipal contra Rosa. ¿Qué sabés con respecto a una relación que existía entre el empleado municipal y Elian Valenzuela? ¿Se conocían? ¿Habían compartido tiempo? Primero eran vecinos. Y además de eso, de ser vecinos... Son vecinos. Sí. Habían compartido tiempo, se conocían, se conocían. De hecho, el cruce que tienen es de un problema de barrio, de gente que se conoce y no se llevaría en los mejores términos. Una versión, una versión, y tengan en cuenta que la versión que estoy dando es desde el entorno de Elegante, indica que había problemas y tensiones entre la municipalidad de General Rodríguez, o algunos punteros políticos, digo para no caer en la municipalidad, entre punteros políticos que habrían pedido dinero en los últimos días, en las últimas semanas, para campaña. Punteros políticos, no le pongo color político, punteros políticos que le habrían pedido dinero insistentemente a Elian Valenzuela para la campaña política. Elian habría dado un poco en apoyo, pero ante la insistencia de más, se resistió. No habría querido dar más, y según repito, la versión del entorno de Elegante, esto es un vuelto, nunca mejor dicho, por no haber querido poner la que había que poner. Es tremendo, Diego, lo que estás diciendo. Si llega a concretarse, si llega a verificarse esta información, es gravísimo. Bueno, de todas maneras no lo exime de responsabilidad, porque recordemos, hasta ahora la Fiscalía lo que tiene probado es que privó ilegítimamente de la libertad de alguien una pena de 5 a 10 años. Es gravísima, gravísima, la pena no es carcelada. Le quiero preguntar al doctor Leo Sigal, bueno, ¿de dónde se agarra como para poder acusar a Elian Valenzuela? ¿Incluso puede llegar a pasar 10 años en prisión? No, mucho más, porque en realidad la pena es de 5 a 15 por la privación ilegítima de la libertad, y a esto se suma en concurso real las amenazas coactivas, y la pena sería de 5 a 21 años, en realidad. Igual quiero decir algo, respecto a esto, no sé qué es lo que va a declarar Rosa, lo veremos mañana en el expediente. Nosotros, lamentablemente, la respuesta de la Fiscalía cuando fuimos a ver el sumario es que, hasta que el juez no nos constituya como particular damnificado, no podemos tener acceso al expediente. Es una barbaridad total, porque cualquier abogado con el tomo y folio tiene derecho a ver el sumario y deja constancia que tomó vista de ese sumario. Dicho esto, el tema ese del dinero es una estrategia defensista de Cipola, jamás hubo ningún pedido de dinero, ni tiene nada que ver, también hoy lo escuché decir, que era por un tema político y presiones políticas. No veo qué presiones políticas cuando Elianz se ha sacado fotos públicas con el intendente, con el presidente de la nación. Digo, a ver, esta es una estrategia puramente defensista. No me extraña, porque nosotros tenemos tres causas, lo recordarás, que estamos como particular damnificados, que son la de Duarte, la de Rocío, que es la que destrozan el vehículo de ella, y ahora esta. Y siempre es lo mismo, que no, que la van a prescribir, que la causa va a prescribir, que no la van a elevar. El lunes el fiscal solicitó la elevación de la causa de Rocío. Y el juez obviamente ahora seguramente tiene esa elevación. ¿Usted lo quiere preso a Elegante? No, yo no tengo nada personal con él, a nosotros nos contactaron del estudio, tenemos un estudio grande en General Rodríguez. Obviamente la gente sabe que nosotros tenemos otras causas presentadas como particular damnificado, y por eso es que vienen al estudio. Yo no estoy llamando a la gente que tiene problemas con él para poder representarlo, ¿estamos? Esto no es personal, nosotros cada uno. Alejandro Cipolla cumple su rol de abogado, yo cumplo el mío como particular damnificado, tranquilamente podría estar defendiéndolo a Elián Valenzuela si las circunstancias se hubieran dado de esa manera. Entonces, acá esto no es personal. Dicho esto les voy a decir algo. Hasta hace una semana y media atrás estuvimos tratando de conseguir que se sentaran con las víctimas, le hicieran el pago de los daños del vehículo, el resarcimiento a Duarte también, y le estábamos pidiendo una cifra irrisoria, y por una cuestión, a mi entender, de soberbia, no quisieron cerrar las causas. Porque en todo momento nosotros la intención fue terminar con esto, hacer el resarcimiento económico de los daños. Obviamente en el expediente hubo tres mediaciones, el doctor Cipolla cerró las tres mediaciones, no quisieron negociar, estuvimos sentados con el abogado del señor Ibáñez, también hasta la semana pasada, y el pago nunca lo efectuaron. Entonces, acá no hay una animosidad a eso. Perfecto, clarísimo.